...ideas de Celio Arias, son mis ideas. Diputado Calix, le vi también en ese evento que usted alude ayer en el Central Ejecutivo, cantando con fervor el himno del Partido Liberal. Aclárese la voz con ese T para que... Cante el himno del Partido Liberal. Adelante, hondureño del glorioso Partido Liberal, exaltemos, jubilosos, su pujanza que no tiene rival. Levantemos con orgullo la bandera del rojo, blanco y rojo, y que hondee por doquiera como símbolo de paz y libertad. Sí se lo sabe, sí se lo sabe. ¿Siempre se lo supo? No, desde que estoy en el partido, desde que crecí y empecé a formarme políticamente en el Partido Liberal, crecí escuchando ese himno y le voy a decir, la parte que más me gusta es la que dice Morazán, Morazán, con sus luchas libertarias, inspiró con visión nuestro destino. Hay de aquel que se aparte del camino, traicionando su noble pensamiento. No olvidéis que la unión trae la fuerza. Que nos lleva victoria tras victoria. Así es, ahí está. Nuestra historia se escribe en letras de oro, en el íntimo diario de la patria. Muy bien. Diputado Calix, siempre adelante. Ni un paso atrás. Que viva siempre el glorioso Partido Liberal. Y ahí el aplauso de sus seguidores.